Hola comunidad del Sagrado Corazón. La escuela preparatoria DCP I fue fundada en el año 2000 como la primera escuela charter en el condado de Santa Clara. La escuela abrió sus puertas con la misión de preparar a los estudiantes de primera generación para el éxito universitario. En sus primeros años, DCP estuvo ubicada en varios edificios en el centro de San José. Ahora, 20 años después, a través de la visión, la dedicación y el sacrificio de estudiantes y familias, hemos asegurado un hogar permanente en el vecindario de Alma, donde comenzó nuestra historia. ¿Qué puede ofrecerle DCP I durante sus cuatro años de preparatoria? A través de nuestro compromiso con el éxito universitario, nos aseguramos de que nuestros estudiantes y familias latinas reciban apoyo total en la búsqueda de un título universitario. DCP ha graduado a más de 1,000 alumnos y actualmente atiende a 1,800 estudiantes en los grados 5 al 12 en cuatro escuelas. Una de las cosas más especiales de DCP I es que somos como una familia. Contamos con personal y maestros dedicados que se preocupan por su educación. Ofrecemos más de 30 clases, incluyendo clases AAP, para estudiantes que quieran desafiarse a sí mismos. También ofrecemos varias clases de colegios comunitarios que permiten a los estudiantes obtener créditos universitarios. Parte de nuestro programa de preparación universitaria incluye visitas a universidades durante el segundo y tercer año. Ofrecemos una variedad de deportes. Nuestros estudiantes juegan en ligas con otras escuelas charter y privadas. Además, también hay una variedad de clubs. Todos los clubs están dirigidos por estudiantes. Si no hay un club que le interese, puede crearlo. También siempre alentamos a nuestros estudiantes a tener un impacto en su comunidad. Aparte de nuestras actividades extracurriculares, todos nuestros estudiantes reciben apoyo individual durante su último año cuando solicitan admisión a la universidad y ayuda financiera. Nuestra clase del 2020 tuvo una graduación del 95% y, a pesar de que estamos en medio de una pandemia, el 86% está asistiendo a la universidad. Sin embargo, el apoyo individual no termina con la graduación de la escuela preparatoria. Estamos orgullosos de ofrecer servicios de ex-alumnos a nuestros estudiantes graduados que todavía necesitan apoyo en la universidad. Actualmente, apoyamos a más de 500 alumnos graduados de DCP en la universidad. Nuestra misión es preparar a los estudiantes hacia y a través de la universidad. Esperamos que considere unirse la familia de DCP. Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse con nosotros.